Profesores, queremos en nombre del bloque de parlamentarios Nuevo Perú manifestarles brevemente lo siguiente. En primer lugar, reiterar la vocación y el objetivo nacional que tiene todo el país y tienen ustedes y tenemos nosotros de trabajar por una educación de calidad para nuestros hijos y para todos los peruanos para que el país pueda salir adelante. En segundo lugar, rechazamos cualquier intento de satanización o estigmatización que quiera imputarse al movimiento magisterial diciendo que tiene fines subversivos o está manejado por el terrorismo. En tercer lugar, nuestra posición firme de rechazar cualquier política de represión indiscriminada o cualquier política de represión a este movimiento que en nuestra opinión debería ser tratado y resuelto mediante el diálogo y la negociación directa. En cuarto lugar, nosotros señalamos que estamos rechazando cualquier bloqueo o recorte de recursos a los gobiernos regionales o cualquier instancia que tenga que ver con el pago de las remuneraciones al magisterio. En cuarto lugar, los congresistas de Nuevo Perú, dada la incapacidad de la ministra Marilu Martens, planteamos que debe dejar el cargo y dar un paso al costado. Finalmente pedimos que toda forma de resolver los problemas del magisterio es mediante el diálogo democrático, el diálogo directo y con respeto de las partes. Esta es la posición que tenemos los congresistas de Nuevo Perú y lo vamos a manifestar en la presentación que hay de la ministra en la Comisión de Educación, donde el compañero Edgar Ochoa será nuestro portavoz como integrante pleno y titular en esta comisión. Dejo con ustedes a la congresista Tania Parona. Tania. ¡SUTE! 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 Y vamos a ir ahora con el directo y Melissa Pesquera. Adelante. Un saludo fraternal de la congresista Tania Parona. Estamos escuchando entonces a representantes de diferentes provincias, diferentes zonas del Perú, que participan en esta huelga de maestros. Ella es la congresista del Frente Amplio. Pero esa incapacidad que la ministra y el Ejecutivo... Bueno, en ese caso el bloque Nuevo Perú... ...a respuesta a ese pedido de diálogo de ustedes con represión, con la criminalización... Se trata de Tania Pariona, no la escuchamos muy bien, pero bueno, ellos en realidad están apoyando la marcha y la protesta de los profesores y están pidiendo que se respete esta marcha y que se lleve con absoluta paz, cero violencia contra los profesores. Eso es lo que está pidiendo en realidad ambos bloques del Frente Amplio, tanto de Nuevo Perú como el bloque de Marco Arana. Y calidad significa, en primer lugar, garantizar la formación y la capacitación del docente. Y la evaluación tiene que ser en la medida en que se garantiza la formación. Y no punitiva, no para retirar al maestro, no para despedirlo. Así que maestro, esta manera justifica que tantos alumnos no puedan estudiar y que se les pague a los maestros por no dictar clases. Hemos planteado con claridad, maestros, que nosotros no estamos de acuerdo con el descuento que se le aplique a los docentes que están hoy movilizados en defensa de sus derechos laborales, en defensa del derecho a una educación de calidad, ni mucho menos el recorte a los gobiernos regionales. Eso nos parece una decisión totalmente arbitraria, sabiendo que en la ciudad de Lima Capital hay más de 70.000 maestros que se han desplazado del interior del país, exigiendo el trato digno y exigiendo un presupuesto digno para lograr alcanzar esta aspiración a una educación de calidad. Muchas gracias. El congresista Pariona Melisa del Bloque Nuevo Perú, que ha salido aquí a respaldar la protesta de los maestros. Ellos están diciendo que van a pedir la renuncia o la salida de la ministra de Educación, Marilu Martínez. De que el día de hoy estamos exhortando al presidente de la República, a la ministra de Educación, asimismo al ministro del Interior, para que ya no reprima esta justa lucha que están encaminando todos los maestros del Perú. No podemos permitir que se dé la criminalización de los maestros. No podemos permitir que se dé la represión. También creemos que los maestros del Perú deben llegar a un proceso de diálogo. Y esta protesta y esta medida de lucha que están encaminando nuestros maestros deben solucionarse a través del diálogo. Y ratificamos una vez más que los maestros de todo el Perú no son terroristas. ¡Somos maestros y no terroristas! ¡Somos maestros y no terroristas! Miren, la milusa Mastren ha generado una situación de reacción muy agresiva de parte de los maestros por la estigmatización que se ha generado. Es evidente que este nivel de conflictividad ha llegado ya a un tope que no se puede permitir y por eso pedimos que dé un paso al costado. ¿Están justificando que los maestros reciban su suelo a pesar de que no están dictando... Los maestros están exigiendo que se cumpla un principio básico que es que se respete lo que se prometió en campaña y se cumpla. El Estado tiene una deuda muy grande con los maestros. Y hoy hemos llegado al final de un episodio muy terrible. ¿De qué manera van a pedir esta reacción? Vamos a entrar ahora a la Comisión y vamos a exigirle que ella se dé cuenta que merece un canal institucional y que está ella quemando en este momento al Presidente. Las declaraciones de la congresista Marisa Clave Melisa y los exteriores del Congreso de la República, congresistas del Bloque Nuevo Perú, han salido a expresar su respaldo a los maestros. Ellos también han señalado que van a pedir en la reunión que va a sostener la Ministra de Educación y el Congreso su renuncia inmediata por no aplicar o no saber solucionar este problema que ya lleva más de 60 días. También han señalado que no están de acuerdo con que se les descuente o se les sancione a los maestros que siguen acatando la huelga ya más de 60 días. Así mismo está señalando que están negando tajantemente que los maestros sean terroristas y de serlos así pues han pedido que sean identificados. Lo cierto es que aquí el desorden continúa en la avenida Abancay.